Para preparar este delicioso pastel de chocolate utilizaremos los siguientes ingredientes que son Mantequilla, crema para batir, vainilla, azúcar, tablilla de chocolate original mostezuma, nuez y galleta mexicana. Mantequilla, crema para batir, vainilla, azúcar, tablilla de chocolate original mostezuma, nuez y galleta mexicana. Mantequilla, crema para batir, vainilla, azúcar, tablilla de chocolate original mostezuma, nuez y galleta mexicana. Mantequilla, crema para batir, vainilla, azúcar, tablilla de chocolate original mostezuma, nuez y galleta mexicana. Mantequilla, crema para batir, vainilla, azúcar, etc. Mantequilla, crema para batir, vainilla, azúcar, tablilla de chocolate original mostezuma. Mantequilla, crema para batir, vainilla, azúcar, tablilla de chocolate original mostezuma, nuez y gallanja.